La única razón, mi adoración, que eres tú, mi Señor. Mi cómodo y yo para mí tienes, que eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi sanción. Todo mi amor en ti está, por siempre te daré. Y tú eres todo poderoso, tú eres grande y más hermoso. Y tú eres parte de Chile y mañana es como tú. Y tú eres todo poderoso, tú eres grande y más hermoso. Y tú eres grande y más hermoso. La única razón, mi adoración, que eres tú, mi Señor. Y tú eres todo poderoso, tú eres grande y más hermoso. Y tú eres fuerte, tú eres grande y más hermoso. Y 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 tú eres grande y más hermoso. Tú eres todo, poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, inmecible, un ganante. ¿Sabes? Es muy probable que te haya perdido el milagre, que se ha levantado. ¿Qué dice Amén? Y probablemente es más grande que tú, es más fuerte que tú, pero no es más grande, es más fuerte que nuestro Dios. ¿Cuándo dice Amén? Amén. Te lo que tú veas en esta noche, tus gigantes en el suelo, que veas tus gigantes derrotado. En el nombre del Señor, vamos a dejar ahí que nuestro Dios es todopoderoso, tú eres grande y majestuoso. Tú eres todo, poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, inmecible, un ganante. Como tú y me soy poderoso, eres grande y maravilloso, eres grande y maravilloso, eres grande y maravilloso. Como tú y me soy poderoso, eres grande y maravilloso, 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 eres grande y maravilloso Gracias.